lo que solicitamos principalmente es publicar en el portal de transparencia, con carácter retroactivo al menos del año 2021, por no remontarnos a mayo o junio de 2019, por lo menos que sea durante todo este año, el trabajo del alcalde, incluyendo todas las visitas oficiales realizadas o recibidas en el ejercicio de su cargo, los diferentes actos institucionales en los que participe, tales como celebraciones, conmemoraciones oficiales, la apertura o clausura de diferentes momentos del año, periodos de actividad o sesiones municipales, los eventos, actos, conferencias públicos o privados en los que participe en el ejercicio de su cargo, las recepciones, comidas oficiales, actos oficiales y protocolarios de cualquier tipo a los que asista en el ejercicio de su cargo, las comparecencias ante organismos o entidades públicas, las diferentes ruedas de prensa que ha mantenido a lo largo de este año, las reuniones mantenidas con diferentes colectivos y los viajes o desplazamientos oficiales realizados en el ejercicio de su cargo.